Hola hola detectives de internet, bienvenidos a una nueva edición para el canal sobre Spider-Man No Way Home. Variety entrevistó a Andrew Garfield sobre algunos de sus proyectos y también se le cuestionó sobre No Way Home. El actor habló acerca de las fotos filtradas donde aparece, además de seguir negando su participación en la película. El actor dijo lo siguiente, Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de eso porque yo también soy fan, no puedes evitar imaginar escenas y momentos donde dices, oh dios mío, qué tan increíble y genial sería si hicieran eso. Pero es importante para mí decir públicamente que no estoy consciente de que estoy involucrado en esto, pero sé que no voy a poder decir nada que convenza a nadie de que no sé lo que está sucediendo. No importa lo que diga o va a ser realmente decepcionante para la gente o va a ser muy emocionante. Y ahí termina la cita del actor. Y bueno, mientras tanto, de aquella foto filtrada de Andrew Garfield tenemos esa misma foto pero ahora en un video, el cual dura solo unos cuantos segundos. Y sí, esto comprueba que es real, solamente miren las expresiones del actor y además de que su cuerpo se está moviendo. ¿Qué más pruebas necesitan? Claro, hace rato les dije que el actor negaba su participación, pero son actores y deben negar todo a toda costa por contrato. Y sí, de cierta forma me estoy arriesgando por mostrar el video, pero lo vale. Así que en este punto creo que tal vez en el segundo tráiler sí muestren por lo menos a Andrew Garfield y no tanto a Toby. Y bueno, déjame en los comentarios lo que opinas acerca de lo comentado en este video. Envío saludos a los siguientes detectives. A Satan Richard, Luciano Gamer, Cristian Ramos, Entonces Movie, Hamza Juega, José González, Pastor Willy, Cristian Ricardo, José López, Gemelos Gamer, Jason Salazar, Santiago Marvel y Firiz Lash. Y es así como terminamos con otra edición más para el canal. Déjame tu like si te ha gustado el video, comenta, comparte, suscríbete para más contenido como este y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Nos vemos en una próxima edición para el canal. Gracias.